Me llamó mucho la atención en la serie Luis Miguel que se vio hace poco, que cómo mueve ese hombre masas a pesar de que en la serie, obviamente él aprobó todo lo que se muestra y algunas cosas son más dramatizadas para que la gente genere un vínculo mayor. Pero un comentario que me llamó mucho la atención fue en la historia que cuentan cuando va a sacar el disco Romances, que en la historia pues Luis Miguel se encuentra como que en una especie de crisis o en un momento donde no sabe cuál va a ser el paradero de su carrera, de su futuro, de su música, no encontraba un productor y en eso pues llega la oferta esta de hacer boleros y el comentario que hacen es que los clásicos nunca pasan de moda. Sí, 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 sí. Yo creo que es parte del éxito de la página, güey, es que son cosas clásicas, cosas retro, güey, y la gente siempre va a agradecer ver ese material. No es que el material esté dirigido nada más a las generaciones ya viejas. Ajá, a las personas que le tocó vivir. Sí, exacto. De hecho, las nuevas generaciones, pues ya ves tu caso, güey, te llamó la atención que tienes, ¿qué? 23 años, güey. Ajá, 23 años. Siempre es padre voltear hacia atrás y ver todo ese material que era muy padre. De hecho, me llamó una vez la atención, subí un video. Antes había un antro que se llamaba Tabú o Friends. Bueno, primero fue Friends, luego se llamaba Tabú. La gente hacía un filón. Era un antro para entrar. Y yo tomé video y la gente haciendo fila, güey. Lo subí y un comentario de, eh, mi papá haciendo fila ahí para... O sea, señal de que las nuevas generaciones se meten a ver el material y ahí vio a su papá haciendo fila, güey. Y está haciendo fila con una... Con una muchacha que no es mi mamá. O sea, en realidad, pues, es muy viejo el video, ¿no? Ajá. En realidad no se casó con esa muchacha que fue al antro, güey. Su mamá fue... Ah, pero qué curioso que esté evidenciado eso, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas muy curiosas. Eh... Pero sí, güey. Tienes razón. Es eso que cuentas tú de lo que dice Luis Miguel. Los clásicos nunca pasemos. Y esa fue la... Prácticamente se podría decir la clave que usó Luis Miguel, ¿no? O sea, se fue atrás, güey. Para volver a agarrar viada, pues, para estar otra vez en el gusto. O sea, agarró los temas clásicos, güey. Y los grabó a su modo y, pues, fue un hitazo. Sí. Revivió su carrera. Y sigue viendo eso hoy en día. Sí, 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 sí. De hecho, no sé si te fijas que muchas películas, güey. Las películas que hacen nuevas. Las remasterizan. No, las ambientan en la época de los ochentas. Sí, pues, Stranger Things, que es una serie muy popular hoy en día, pues, está ambientada en esa época. O sea, toda esa época... ¿Por qué será? No sé. O sea, es mágica esa década de los ochentas, güey. Ya ves, eh... La Mujer Maravilla, eh... También, la última de la Mujer, esa ambientada en los ochentas. Y muchas películas. Igual, las canciones, por ejemplo, ahora que salió la de Thor, güey. Amor y trueno. Todas las canciones de Guns N' Roses, del principio del momento, o sea... Sí, pues, sí, pues, Marvel ha estado utilizando ese recurso para... O sea, pero por algo lo utiliza, ¿no? Porque sabe que esa música, pues, está pesadísima. Sí, 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 sí. ¿Por qué crees que haya pasado eso? O sea, ¿qué crees tú como...? O sea, te tocó vivirlo. ¿Qué crees que haya sido que esa época marcó tanto que a día de hoy sigue siendo representativa para muchas generaciones? Creo que es por lo mismo que comentamos hace rato. Que eran éxitos que nos costó trabajo escucharlos. Nos hicimos un vínculo con esas canciones porque comprábamos el disco, lo mismo que platicábamos ahorita. Pedíamos a la radio la canción. Entonces, de alguna manera, sí te enamoras. Buscar los boletos y todo eso. Sí, 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 sí. Buscar los boletos, todo. Creo que es eso, güey. No quiero decir que la música de antes es mejor que la actual, ¿no? Pero me llama la atención porque ¿por qué no pasa eso con la época dorada de México, por ejemplo? ¿La época dorada...? Me refiero a la tele Blanco y Negro, Pedro Infante, Jorge Negrete. ¿Por qué no pasa lo mismo con eso y con esa época de los ochentas? Sí. O sea, ¿por qué se sigue haciendo... Sí, sí. ...tema, tú giras de traerte esas cosas y no de eso? ¿Por qué se paró? ¿Por qué...? O a lo mejor eso sucedió y yo no viví eso. Y ahorita yo lo estoy viendo porque me toca ver lo de los ochentas, amigo. Los ochentas, noventas. Y a ustedes les tocó lo de los sesentas. De hecho, los ochentas, ¿qué, güey? Pues yo tenía 10, 12 años, güey. No recuerdo mucho, estaba bien morrito. Pero sí, güey. Algo tiene esa década de los ochentas que es mágica. Y la gente siempre la recuerda con mucho cariño, güey. Igual las producciones, todo, o sea, tratan de ambientarlas en esa época. No sé, güey. Se ve padre, güey. Los peinados del estuario, no sé, güey. Era todo muy extravagante, ¿no? De hecho, el... Hasta parecía que había más libertad social que ahora. Sí. La atrevería. El Johnny también parte de su peluca. Es un peinado. Es un peinado. Ajá, el mullet. Desde aquella época. ¿Por qué se empezó a usar ese peinado? O sea, también me acuerdo de lo que usaban el copete rizado. Ah, sí, sí. Pero solamente el copete. No, sí, sí. Hay más muy extrañas. Las mujeres usaban un copete así, güey. Como en forma de ola, güey. Así. Se sacaban el espada de ahí. Y ese también fue muy popular a fines de los ochentas y principios de los noventas. Y hasta eso se trascendió hasta ahorita. O sea, ahorita el mullet ha estado volviendo a ser... No igual, pero la esencia del mullet de traer los lados cortos con un degradado. Sí, sí. Sí, se ha estado volviendo a utilizar. Ah, sí. No sabía, güey. No sabía, pues... Ah, pues ya vas tú para allá. Bajo sí, damoslo. No, estoy rapado a los lados. ¡Gracias!